El representante del Consejo de Promoción Turística en Cozumel, Pablo Aguilar, dio a conocer que podría adelantarse el vuelo inaugural de la Aerolínea Aeroméxico, que pretende regresar a Cozumel el próximo 26 de marzo, además del vuelo que se tendrá también de Monterrey y Guadalajara, donde tendrán conectividad con Cozumel, mencionó. El vuelo de Aeroméxico se tiene contemplado que inicia el 26 de marzo, en ese sentido tenemos igual reuniones, hemos tenido reuniones la semana pasada, pudiera haber la opción de que se adelante el vuelo, estamos viendo esa posibilidad y sobre todo para poder anunciarlo durante el tianguis turístico, todas las rutas, todas las promociones, ya se ha hecho llegar la información pertinente a Aeroméxico, para el trabajo y la planeación estratégica que podemos tener con ellos, sobre todo que sepan todo el calendario tan amplio de eventos con los que juntamos acá en Cozumel. Por otra parte manifestó que están trabajando para poder colocar más anuncios de Cozumel en la Riviera Maya. Cómo se entera la gente de Cozumel, la gente que está en Cancún, la gente que está en la Riviera Maya, cómo se enteran de que pueden llegar a la isla de Cozumel. Entonces, si bien es cierto que nosotros hacemos muchas capacitaciones a los turoperadores, a los mayoristas, a las aerolíneas, a las agencias de viajes, en las cuales hemos buscado la forma de que se haga mención no solamente de los destinos tan grandes como lo puede ser Cancún y Riviera Maya, y siempre va dentro del paquete incluido Cozumel. También el tema de conectividad aérea se ha visto reforzado desde el Consejo de Promoción Turística, específicamente para que la gente no tenga que llegar a Cancún, en este caso, y se quede en la Riviera Maya y pueda acceder de manera directa con un vuelo acá a la isla de Cozumel. Pero sí, platicando igual acerca del tema que teníamos entre todos, bueno, son varias las dependencias de gobierno, tanto federales, estatales, municipales, que en conjunto, bueno, podemos buscar la forma de que haya mayor señalización del destino, pues en las carreteras federales en este caso, ¿no? Inclusive, bueno, salió el tema ahí de Calica, que en su momento se vio un proyecto.